en este vídeo voy a estar abriendo estas tres bolsitas esta es parte de los que encontré aquí se encontré varias y bueno voy a estar abriendo estas tres porque estas se ve que no traen mucho así que pues vamos a abrirlas y vamos a ver exactamente que viene aquí en la cajita de información encontrada con los otros y bueno lo primero que viene es este vestido vean este vestido no estoy segura si será de a lo mejor de la muñeca de Shrek de Fiona o no sé o puede ser a lo mejor de alguna de las hermanastras de la Cenicienta ustedes que piensan no sé no tengo idea pero está lindo verde muy diferente voy a sacar esto de aquí para no batallar para vernos un poquito más rápido vean viene esta que es una falda y es así trae como brillo acá y trae como un velo en la parte de aquí como con tablones está linda viene esta que es una faldita también y esta bueno es blanca con rojo y tiene un encaje aquí y tiene negro está muy bonita esta también viene esta vean esta que bonita esta me gusta como para no sé para Sam o a lo mejor para la violeta vean esta es en negro de la parte de atrás y es toda con brillo de esta parte súper bonita súper bonita sí viene esta vean esta da la apariencia como que si estuviera manchada de pintura o algo así o despintada no sé qué apariencia y tiene aquí como líneas como que si fuera lo que es la parte de el de la pierna es una mezclilla esta otra es así en como de cebra creo que me salió una blusa que a lo mejor combina con esta en no sé eso sí será el set pero sí estoy segura que venía una blusita que le quedaba y viene esta que también me parece que me salió la blusita también así con transparencia y bueno esta es así esta es bueno obviamente la falda pero sí creo que están puras faldas pero sí está bonita y viene esta vean esta que bonita está es un color blanco pero como un blanco como perlado un blanco sucio se dice color perla vaya y con brillo está bien bonita esta me gusta mucho viene esta que es mitad en plateado y mitad en rosa y de esta me parece que también venía una blusa que le podría combinar creo que esas son las faldas de las blusas que me salieron porque si venían este varias blusas que estoy así como que se parecen y viene esta que es así como de cheerleader de porrista vean qué bonita está esta y esta también me parece que me salió la blusita y bueno esta es así con plateado trae aquí unos como vean como si fueran este unas bolitas como los bits y trae esto como en red y viene esta otra que viene siendo así como como cruzadita con holand o como se le dice de encaje super cute y viene esta otra y de esta me parece que también venía la blusita en el otro video yo sé que lo repetí muchas veces pero si si ya vieron ese video este igual que yo estarán reconociendo las piezas y vean esta cierra así y es así como como también trae verdecito aquí o azulito y luego la la pelita así como no sé está como rugadita bonita y un short este que bonito este me gusta es un short todas son faltas con excepción a este que bueno el vestido y este que es un short y viene acá viene más a ver que es esto a ver estos son como trajes completos vean este es como un traje de voleibol es un vestidito very cute viene este que es como para hacer ejercicio es largo así salen los brazos por acá no sé de qué muñeca será este la verdad no estoy segura pero parece como de alguna Barbie olímpica algo así o sí algo así y esta se me figura como de alguna Barbie como de como de la playa como de surfing como un traje de surfear y este que este me parece que tengo uno igual sí porque de hecho a una de mis muñecas ya se lo he puesto vean no sé si lo reconozcan pero en en el video que grabé hace un tiempo del Baby Shower de Midge venía una muñeca la vestí con este traje si lo reconocerán vean qué bonito una guinea no lo saqué completo pero vean lo que luego se batalla y bueno ahora vamos a ver esta última bolsita ya casi acabamos porque les digo a pesar de que eran tres bolsitas pues no traían mucho bueno viene un pantaloncito de Ken vean el levilla que padre viene este de mezclilla viene esta camisa muy padre vean trae un pájaro acá traía así como si trajera otra blusa abajo otra camisa abajo de manga larga vienen unos zapatos que padre vean esos que bonitos esos creo que tengo unos en azul pero en ese color no tenía creo que los tengo en amarillo también y vienen estos vean que bonitos so cute esos van a estar perfectos para Max y bueno traen aquí un poquito dañado pero pues eso les da como que más realismo y o igual los puedo pintar de esta parte no importa pero creo que si los voy a dejar porque les dan como más realismo y viene esta otra esta que bonita vean Max se va a ver super guapo con esta es de líneas y bueno es así con velcro atrás esta otra de así como de botones es en verde con detalles en amarillo y el último es este y bueno este es muy parecido a este el levilla vean también trae como cinto también y este trae como un cinto en rojo pero si eso es que padre de esta ocasión me encantó la ropa de quien me encantó esta camisa me encantan los zapatos me encantó esta falda de todas las faldas yo creo que esta fue mi favorita esta me fascinó esta también está super genial esta yo creo que en otro video estaré mostrándoles porque ahorita ya no me da tiempo pero a lo mejor en un próximo video les puedo mostrar alguna de esta ropita modelada por las muñecas pero déjenme saber cuál fue su favorita los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos bye déjenme saber cuál fue su favorita